Este es el sentimiento, Paquito Caro, el famosísimo panda Para todos los bailadores vamos a empezar a bailar ¿Quién no ha llorado por un amor? Dice Escucha las guitarritas Es el exilio y confundible El conquistador Sonido, pasión latino Hoy nos saludamos Para la mera mena Cámara chamena Tony Martínez Chambeando Nueva York Y dice Es el exilio y confundible El conquistador Sonido, pasión latino Venga Para mi compadre El más chamba Sonido chamba Siempre Pasión latino La cámara chamena Lo dice Producción es peluchín Pasionazo perro Sonido, pasión latino Pasión latino Pisa llena Pisa llena Pisa llena Pisa llena Lleando 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 Pisa llena Pisa llena Pisa llena Y toda la Y toda la banda Brooklyn Barrio Pasionazo perro Pasión latino Que no sufrirá Porque no sufrirá Cuando pierde una ilusión Que no sufrirá Que no sufra platino estéreo oye a que ahora se ha cambiado el nombre sonido vansis mi compadre oye si señor da la mano música el poderoso ultra king escuchen la cumbia perdona pisa llena pisa llena a la mano con el guión cumbia cumbia venga para mi compadre sonido yensi y la hermosa cáterin pasionoso perrón pasión latino que no llora por amor que no existe cuando pierde la canción venga para el sonido la descarga USA apoyando todo el ambiente de solidaria pasionoso perrón sonido pa 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 pasión latino para el famosísimo peluchín pasionoso perrón pa 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 pasión latino escucha la cumbia perdona es el estilo inconfundible el conquistador escucha la cumbia vienen los tambores tambores bores 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 hoy voy tambores oye los tambores que se escuchen los tambores tambores que bonito tambor eso que le gusta la cámara champera grábelo bonito papá es el estilo inconfundible el conquistador sonido pasión latino hoy nos saludamos para mi compadre platino estelar la voz el zorro pasionoso perrón sonido pa 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 pasión latino desde la urbe de hierro la cámara champera ay mamachita muchísimas gracias hoy en esta ocasión gracias por la invitación nada mas sea menos para proyecciones peluchín hoy en esta ocasión vamos a dejarle las buenas manos de mi compadre sonido sonido